¡Suscríbete al canal! En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta soñar Me voy haciendo las ganas de ir otra vez a la montaña Donde el río limpia mi verdad en el día mala que se va Quiero estar contigo como siempre en el sol Ay, y esa cosa que es tan buena en este valle En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta gozar En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta soñar En la montaña con el sabor que me acompaña Hay luz en mi mente, agua en mi cuerpo Y el amor otra vez Ay, ya quiero estar de una vez en el medio Y en esa selva tan buena, tan hermosa Tan llena de esa fruta sabrosa Que a mí me gusta gozar En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta gozar En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta soñar En la montaña donde vivo hay un río bellísimo Y cuando yo voy contigo a mí me gusta gozar Ah, ese río bellísimo Ah, a mí me gusta gozar Ah, ese río bellísimo Ah, a mí me gusta soñar Ah, a mí me gusta soñar Ah, a mí me gusta soñar